¡Ajá! ¡Hola a la gente! Yo soy Jovanca y esta es mi cocina sabor dominicano y más. Donde vas a encontrar un montón de recetas. Hoy les traigo un pastelón de berenjena. Súper rico, súper cremoso y por supuesto la versión fácil para que no hayan excusas. ¡Que si les va a gustar esta receta es el final! ¡Ajá! Vamos a ponernos en esto mi gente y empezar con la lista de ingredientes para este rico pastelón de berenjena. Como pueden ver aquí tengo 4 berenjenas, queso Philadelphia, 3 pechugas de pollo o lo equivalente a una libra y media, una lata de leche evaporada, queso americano, queso mozzarella, sal y pimienta, orégano, cebolla, ajo, comino y caldo de pollo. Vamos a empezar con el relleno de nuestro pastelón. Vamos a poner una olla con agua, le vamos a agregar el caldo de pollo, ajo, sal y pimienta y vamos a poner nuestras pechugas a hervir a fuego medio alto. Vamos a tapar esta olla y dejarla que hiervan con gusto. Y no olvides ponerle sabrosura a tu cocina con tu bebida y música favorita, en este caso para mí sidra sin alcohol. Y mientras nuestro pollo se cocina y nos tomamos nuestra bebida favorita, vamos a empezar a rebanar las berenjenas. Y como pueden ver este es el grosor que me gusta que tengan. Vamos a tomar nuestro queso Philadelphia y la leche evaporada para hacer una salsa. Súper simple, le añadimos caldo de pollo, un poquito de sal, a tapar y a batir. Nuestro pollo ya está listo, lo vamos a desmenuzar usando dos tenedores. Le vamos a agregar el orégano, el comino, ajo, sal y pimienta y un poco de la salsa. Esta es la textura que me gusta que tenga mi relleno. Como pueden ver se ve muy cremosito. Esto lo vamos a guardar y lo vamos a usar más tarde. Empezamos a preparar nuestro paire con un poco de la salsa. Como pueden ver vamos a poner nuestras berenjenas cubriendo muy bien el fondo de este paire. Le vamos a empezar a agregar el pollo y este lo vamos a distribuir muy bien hasta el punto que no podamos ver las berenjenas. Vamos a empezar con la primera capa de queso. Luego le vamos a poner la cebolla. Más queso, sean generosos con el queso vigente. Voy a poner una capa más de berenjena como pueden ver ahí cubriendo muy bien todo. Una capa fina de queso y otra capa de berenjena. Como pueden ver no me gusta que quede nada claro. Todo tiene que quedar bien cubierto. Le ponemos el resto de la salsa. Y la capa final de queso, esta sí que tiene que quedar bien uniforme. Estoy poniéndole como pueden ver ahí los dos quesos. Miren que picura vigente. Esta belleza la vamos a llevar al horno, nuestro horno calentado a 350 grados. Una hora después, esto es lo que sale del horno. A mí me gusta que el queso se ponga así como doradito, quizás un poco mucho, pero ese es mi gusto mi gente. Miren, esto es una delicia. Miren ese pedazo, qué delicioso se ve. Esto no tiene perdedera mi gente. Es súper fácil, súper rica. Es algo perfecto para impresionar a tus invitados. ¿Qué piensan de esta receta? Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, déjame saber en los comentarios. Suscríbete, comparte este video. Si te atreves a recrearlo, mándame tu foto para yo ver qué tal te quedó. Suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. Comparte este video por todos lados, Facebook, Instagram, WhatsApp, por donde quieras. Vamos, compártelo, hasta con el exnovio. Y nos vemos en la próxima. Bye.